¿Qué hay YouTube? Otro domingo de What The Fact Show para decir... What The Fact Y todo el mundo está emocionado por la inteligencia artificial Que ChatGPT, que Dali, que por nosotros y a... Sí, existe, búscala en Google Pero la inteligencia artificial afecta Todos están emocionados pero hasta ahora los robots no hacen nada No pueden ni servir un helado We are already preparing your order Ice cream spoons are located near the dispensing window You look great today Come to me for more Oh my goodness Oh shit So many people want to buy ice cream And I have enough for everyone Bro What happened? It's crazy Another, I will do another this mood, madama What the fuck, mejor me sirves caca Mira ese robot todo confiado Que te va a entregar un excelente producto Y lo único que sabe hacer es esto Probablemente le gusta a tu hermana Y seguro me dirás Pero Max, los robots saben Cállate maldito dublatrón Los robots apestan como el calzón de tu hermana Hasta se cansan ¿Se murió? Creo que se murió ¿Qué tipo de robot se desmaya solo por trabajar? Se supone que eres un robot No deberías cansarte Para eso contrato a mi tío borracho que hace exactamente lo mismo Sí, ese que te toca por las noches Pero está bien, está bien, cálmate Probablemente lo que dio es un mecanismo de defensa Porque sí, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados Y es muy probable que te quite tu trabajo Pero es mucho más probable que domine todo el mundo Sí, lo sabes Y ya está empezando a rebelarse Y siempre empieza desde lo más bajo Desde una máquina lanzapelotas Te estoy diciendo Tú piensas que esto es inocente Pero solo es el comienzo Muy pronto comenzarán a hacer esto Sí, así vas a morir Así que anda preparándote para la revolución de las máquinas El Matrix y todo eso Y es por eso que la inteligencia artificial apesta Apesta ahora Y va a apestar cuando nos asesinen con esta frialdad Esa es la verdad Y si no lo sabes Ahora lo sabes ¿Y sabes qué otra cosa apesta? Ir al gimnasio ¿Y sabes por qué? Porque ahora todos los que van al gimnasio Quieren fanfarionar su agilidad y su fuerza Todo por unos likes en redes sociales E ir al gimnasio en estos tiempos es algo parecido a esto ¿Qué pasa? ¿What the fucking fuck? ¿Qué carajo es esto? ¿Y esto? ¿Y por qué esta chica la está metiendo terror a la máquina? La verdad que no entiendo No hay necesidad de hacer todo esto solo para ejercitarte No tienes que estar presumiendo tu fuerza, tu agilidad Solo anda al maldito gimnasio y ejercítate No te tienes que colgar de la máquina como si fuera un calabozo sexual Mejor anda a hacer un deporte o una danza como este ¡Hone in the face! Bueno, quizá eso también es una mala idea Hay mucho riesgo en todo esto Así que mejor quédate en tu casa y mira What the fuck show Bueno chicos, esto es lo más estúpido que he visto en mucho tiempo Y nos viene desde la cloaca del internet ¡Tik Tok! Y sí, es un nuevo tren de la generación Z Que no saben cómo funcionan los espejos Sí, es así de estúpido Ok, vean esto Claramente si ponemos este vaso atrás de esto Nosotros lo vemos, ¿no? Si lo pones así Pues evidentemente desaparece, no se ve ¿No? Pero Por alguna razón El espejo no lo ve Obviamente Pero Ahí sí Como el espejo Sabe Como proyecta El vaso atrás De esto O sea ¿No me explico? What the fucking fuck ¿Qué me le tiraron a Río? Mira, mira Lo voy a explicar Porque eso puede engañar a muchos nublatros del internet Los espejos Trabajan Con perspectiva Si mueves la cámara Claramente vas a ver el ángulo en diagonal Y claramente puedes ver el objeto No es tan complicado Pero lo peor de todo Es que en Tik Tok Que esté inundado de este tren Y sí La gente se sorprende como si fuera magia O como si viviéramos una simulación Por eso Tik Tok Siempre va a ser la cloaca del internet Y si somos así estúpidos Y es hora que nos domine la inteligencia artificial Y si no lo sabes Ahora lo sabes O como también sabes que te puedes hacer Miembro del canal Y dejar tu limosna Para que la inteligencia artificial No me quede el trabajo Deja tu like Y si te gustó el video Compártelo Con tu hermana Para que me comience a seguir Le escriba por Instagram Y le meta terror Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos el Pláximo domingo Y si no lo sabes Ya lo dije tres veces Ahora lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!